Se podría pensar que para aprender a usar las TIC, lo principal es adquirir conceptos de computación, de programación, de software o de procedimientos de navegación virtual. Pero la verdad es que para usar efectivamente las TIC, es fundamental desarrollar habilidades de producción y comprensión de textos. Y para acabar con esta problemática, en Copacabana, Antioquia, una docente de la institución educativa, José Miguel de Restrepo y Puerta, lidera un proyecto en el que incentiva la lectura y la escritura por medio de las TIC. Estos estudiantes son reconocidos como creadores de contenidos virtuales y han ganado múltiples reconocimientos. Estos jóvenes nos mostrarán cómo estos contenidos han ayudado al desarrollo de su región. Buenas. Buenas. Profe, hola muchachos, ¿cómo están? Hola. Salud, gracias, profe. Yo tenía que venir a visitarla, perdón que la interrumpí como en la clase que estaba haciendo. Lina. Bien, usted, bienvenido, lo estábamos esperando. Orgulloso de estar visitando este colegio de Copacabana porque además sé que estos muchachos están trabajando con orgullo, con pasión y con una entrega impresionante sobre todos estos proyectos que usted está liderando además. Profe, yo me enteré que usted es profesora de español, pero yo quiero saber cómo fue que vos implementaste, digamos, lo de las TIC en todo el aprendizaje de todos estos muchachos. Sí, resulta que español en una asignatura en la que hay que leer y escribir se hace algo tedioso y se hace algo tedioso mucho más para niños que a la mayoría no les gusta porque vienen de una cultura de papás no lectores y papás que difícilmente escriben. Al mismo tiempo, ver que la tecnología es utilizada muchas veces solo para juegos, solo para ver videos de música y muchas veces para dañar al otro, burlándose a través de fotografías, insultándose y todo lo demás, era necesaria como una propuesta en donde la lectura y la escritura conversara o fuera de la mano con eso, con las tecnologías de la información y la comunicación. Yo tengo una pregunta para los muchachos. Muchachos, por ejemplo, digamos que es lo más chévere de aprender español por medio de las TIC. ¿Quién me responde? Tú. Sí, pues me parece una forma tan didáctica aprender de esta forma porque uno como que se libera, pues se relaja la mente. Vale, muchas gracias. Yo quiero saber otra cosa. ¿Cuáles son los proyectos que ustedes están desarrollando en este momento? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Quién me quiere ayudar? Ayudar. ¿Tú? ¿Tú? Dale tú. Bueno, a través de las TIC realizamos proyectos y en esos proyectos hacemos blogs, Movimaker, Blogser, GoAnimate, estamos haciendo calameo, estamos haciendo Word, pues escribiendo los ensayos. Por las redes sociales también estamos como promoviendo los proyectos y en YouTube que tenemos un canal. Profe, yo tengo ganas de conocer algunos de esos proyectos. ¿Puedo hacerlo? Claro, les tenemos una grata sorpresa. ¡Los vemos! Bueno, muchachos, ¿cómo surgió esta idea? ¿De dónde nació? Nosotros los jóvenes estamos como imitando comportamientos que en ocasiones nuestros padres nos infundan. Como al maltratar a un animal, al arrancar un árbol o al maltratar a una planta. Entonces nosotros buscamos como la manera de que ese enlaón se rompiera. Bueno, muchachos, pero yo sí quiero saber ¿de dónde surgen los disfraces? Pues, muy simple. A los niños de primaria les gusta que las personas, los que les van a exponer, que estén como disfrazados, como para entrar en lo que a ellos les gusta, para que nos entiendan mejor y poder ayudarlos más a ellos a que cuiden más al entorno, a las manifestaciones de vida. ¿Y qué papel, digamos, viene a jugar las TIC en este proyecto? Bueno, el papel, las TIC juegan un papel muy importante en el proyecto Una Tierra, Una Razón, Una Vida por la Paz, porque nosotros necesitamos hacer un rastro de información para buscar una posible solución al problema que hemos hecho. Tenemos un globo, una página Yindo con el nombre del proyecto, hemos hecho títulos en Flashboard, que son títulos así animados, hemos hecho Graffitis Creator, hemos utilizado también los Glusters, que son cartereras digitales. ¿Este proyecto en qué consiste? Este proyecto se llama La lectura toca tu puerta, déjala entrar y pues consiste en libros que nosotros mismos escribimos, algunas hay participaciones de los padres y los abuelos, ellos nos cuentan cómo era la violencia, pues en cuando lloraban niños. O sea, les cuentan la historia. Y nosotros la redactamos. Ah, ok. Bueno, pero entonces después de que los libros están impresos, ¿qué pasa con ellos? Mira, después de que los libros se ponen impresos, la profesora coge todo lo que nosotros escribimos de los abuelos y coge fotos de nosotros y fotos de las que nosotros les tomamos a los abuelos. Los meten en un documento en Word y ya después se pasaría a Calameo, que es una revista virtual. Después, cuando ya está todo listo, los imprimimos con ayuda de los recursos que nos da el gobierno. Y después vamos a diferentes barrios cercanos del colegio y ahí los repartimos, esperando que las familias nos los reciban. ¿Qué más, digamos, uno puede esperar a futuro, por ejemplo, de todos estos pequeñitos? A futuro, que los niños cada vez sean más críticos. Y lo otro es que la tecnología, el trabajo por medio de la tecnología ha sido tan importante que uno lo poco que sabe se los enseña, pero los chicos se encarretan tanto y se vuelven tan autodidactas que llegan con cosas que uno no maneja y antes se las enseña. Cristina, ¿sabe qué? Muy orgulloso hoy de Copacabana, feliz de haber conocido este proyecto tan bonito, tan importante. Bueno, y nosotros estamos muy agradecidos con ustedes, con el Ministerio de Educación Nacional, que le apuesten a estas propuestas, que le crean a los maestros, que le den valor a experiencias que muchas veces en los mismos contextos no valoran. De verdad que muy agradecidos y ojalá el Ministerio de Educación siga apoyando este tipo de propuestas. Con seguridad que sí.